¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú otra vez? ¿La tienda es tuya? No, de mi padre. ¿Cuánto? Unas ochocientas rupias. ¿Ochocientas rupias? Vale, para usted, quinientas cincuenta. Increíble. ¿Y... ¿Tu padre suele dejarte aquí sola? No, está luchando contra los rebeldes. Ah. El ejército indio lo llamó a filas. No, es voluntario. ¿Ah, sí? Bueno. Si fuera yo, no te dejaría aquí sola. Muy bien. Aquí van trescientas. Nueva oferta. Cuatrocientas rupias y ganés. No lo quieres. Está roto, ¿ves? ¿No conoce la historia? Ganés luchó contra Parasurama mientras hacía guardia en la puerta de su padre. Para defender el honor de su padre, Shiba. Y, por ello, le arrancaron un colmillo. Interesante. En fin, no está a la venta. Justo tiempo. Vale, mira. Seiscientas rupias. Quédate el cambio. ¡Eh, espere! ¡Eh! Necesitas un guía. Oh. ¿Y cuánto me va a costar? ¡Eh, je! ¡Eh, je! Tengo que subir a ese camino antes de que se vaya. Mmm, tu ganés. ¿Cuánto pides por él? No está a la venta. ¿Dónde estás? Disculpe. ¿Qué? No te ofendas. Tienes una técnica decente. Pero devuélveme mi ganes, por favor. Vale. Sobresaliente el esfuerzo. No puedes entrar ahí sin haberte quitado los zapatos. Lo sé. Solo quería ver el mandapang. Gracias. La gente no puede cruzar el puente. Es muy peligroso. Escucha, chica. Has ido de Israel. Pero deberías largarte. En la tienda tengo una cama extra. 300 rupias. El mejor precio de toda la isla. Vale, no, gracias. Debo llegar a ese camión. Es una mala idea. Los rebeldes no son buenos. Oye, tengo que ayudar a un amigo, ¿vale? ¿Sabes qué? Cuando vuelva, te invito a pizza. ¿Vale? Vale. Bien. ¡Pierda! ¡Pierda! ¡Señor! ¡Señor! ¡Por favor! ¡Mi padre! ¡Estábamos comiendo helado y no lo encuentro! ¡No puedo volver a casa sin él! Está bien, está bien. ¿Qué haces? ¡Espera! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias, señor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pobres desgraciados! ¡Ahí está! 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 ¡Suscríbete! ¡Qué? ¡Suscríbete! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Pupe, pimp! Eh, espera. ¿A dónde vas? ¿Cómo sé que no llevas algo de contrabando? Levanta. Eh. Es peligroso salir tan tarde. Eh. ¿Dónde vives? ¿Estás sorda? Responde. Te he preguntado dónde vives. En el acta. Ahora estoy ocupado. Ya no. Sí, señor. Ven, dentro. Entendido. Tú, vente. Coge el arma, señor. ¿Y ella? Que pase. Ya has oído. Largo. Por suerte, para ellos, tengo cosas que hacer. Puerta roja. Completada. No, no. No. ¡Suscríbete al canal! No vales para nada. Si no puedo venderlo, no lo quiero. ¿Y eso es todo? ¡Mierda! Ven aquí, amigo. ¿Vuelvo a comer? Sí. Salgamos. Terminamos. Tengo que dormir. Pues duerme en el camión. No, gracias. ¿Ese era el último? Casi. Hay un par más en el callejón. Vale. ¿Esta noche salimos? No puedo esperar. Me aburre esa gente. No. ¿Qué? ¿Qué hubo tú? Recuerda el objetivo, hermano. ¿Aún tienes esa botella de aracuña? El loto rosa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con el movimiento? Lo bastante. Llevo con asad desde que buscaba pequeñas baratijas por toda la India. Me muero por unirme a la lucha, de verdad. Esto es una cosa. Está chupado. Estoy harto de estas pequeñas operaciones. ¿Cuándo llevamos la lucha hasta los tiranos? Asad dice que debe prepararse mejor. El gobierno nos toma a broja. Pues pronto saldrán de su error. ¿Qué haces con el movimiento? Perdón, a ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! El ejército indio no se anda con bromas. El loto rosa. No es lo que imaginaba. Yo diría que haría al menos dos objetivos. Uno el almacén y el otro... Has venido al lugar equivocado, chica. ¿Pero qué com... Llegas tarde, Fraser. También me alegro de verte. ¿Qué coño era eso? Te creía una profesional. Anda, relájate. ¿Vivirás más? ¿Relajarme? Tardé semanas en dar con Asad. Ese hombre es de lo más imprevisible. Es otro caudillo sin una guerra que librar. No, tú no lo conoces como yo. Cambia de posición y de rutinas cada hora. No nos conviene correr riesgos innecesarios. ¿No? Dejemos una cosa clara. Este es mi juego. ¿Quieres tu parte? Pues... Juega con mis reglas. Bien, ¿qué me dices? Es el de la barba. Así me gusta. Qué guapo. Si te van los psicópatas. Nadie es perfecto. ¿Dónde está su base? Arriba, en el balcón. Muy bien. Vamos allá. Tenía una ruta pensada por las calles. Pero ahora nos estarán buscando. ¿Qué sugieres? Ya se me ocurrirá algo. Vamos. Ven, que yo te ahupo. Ay... Eso es. Gracias. ¡Sígueme! No ha sido para tanto. ¿Y ahora? Valencia. ¡Aquí arriba! ¿De verdad? De verdad. ¿Qué es lo que hago? ¿Seguro que es seguro? No. No. Vamos. Por aquí. Sabes que nos alejamos de la guarida de Azar, ¿no? Sí. Vamos por el camino largo. Ya veo. Por eso siempre llegas tarde. ¿Eh? ¿Eh? Cobra 1 a Cobra 5. Cambio. Acibido. Cobra 1. Ve al Loto Rosa. Tenés actividad. Cambio. Ah. Seguís. Vale. ¿Ahora dónde? ¿Ah? Ah. 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 A explorar nuestras opciones. Tú espera. ¡Suscríbete al canal! A explorar nuestras opciones. Tú espera. ¡No! Risen, dentro. Ahí tenemos que ir. Pero por aquí no podemos pasar sin un soplete. Ahora, vamos a improvisar. Pense que ya estábamos a tiempo. ¿Dónde vas? A explorar nuestras opciones. Tú espera. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Dios, es como estar en un anticuario. Ha estado muy ocupado. ¿Cuánto valdrá todo esto? Lo bastante para financiar un tiempo su pequeña insurrección. Salah y el tigre. Tal vez esté más cerca de lo que creía. ¿No te molesta? ¿Todas estas reliquias indias? No es mi lucha. Y traficante de marfil. Filipollas. Me lo quedo prestado. Fraser. Menekir. Eso pinta bien. Está cerrado. No por mucho. ¿Qué era ese mapa? Guts occidentales. Territorio, Huisela. Mierda. No, todo está bien. Nada que no supiéramos ya. Mierda. Ay, fallé. ¿Quieres que lo haga yo? No. Cuidado. Qué bonito. Mierda, hora de ir. Nadine Ross. Qué agradable sorpresa. Ah, cuidado, hermanos. Esta tigresa tiene garras. ¿Asaf? Tantos años... Y no has envejecido... Ni un día. Qué amable. ¿Buscas trabajo? He oído que Shoreline tiene nueva dirección. Un revés temporal. Nada que no pueda manejar. Claro, claro. Una pena. Nos vendría bien alguien de tu calibre. ¿Qué haces aquí? Esto... No es precisamente tu campo. Es una excelente colección, a mi parecer. Chloe Fraser. Colección Antigüedades. ¿Ah, sí? ¿Trabajas para una ladrona? Señor. Tenemos algo. Señor, el Loto Rosa. ¿Qué? Han acabado con todo el equipo. Cambio. Voy ahora mismo. El disco. Claro, ese tema. Te había confundido con... con un rebelde... normal. Ah. Pero has logrado dar con el Imperio Hoysala. No está mal. Y su mayor tesoro... el Colmillo de Ganesh... no es un hallazgo fácil. ¿Qué pretendes? Tres invasiones persas, tres guerras y tantos años después... nadie lo ha encontrado. Nos falta poco. Estáis perdidos. Y vuestra única posibilidad de acercaros siquiera a su ubicación... estar con alguien que pueda ayudaros a descifrar esta reliquia. Alguien con amplios conocimientos de la sociedad de Hoysala. Exacto. Un experto en su cultura e historia. Mis tarifas son razonables. Un parásito... que aprovecha nuestros problemas... para engordar la cartera. ¿Eso es un no? Sonaba, ¿no? Tienes ovarios. Me gusta eso. Pero no necesito más supuestos expertos. Matadlas. Tiradlas al río. Descuida. Ya nos tiramos nosotras. ¡A por ella! ¡A por ella! ¡A por la ventana! ¡Esta es otra cosa! ¡Vamos! ¡Tenemos que cruzar el río! ¡Ahí están! ¡Feliciendas! ¡Vale! ¿Es por aquí? ¡Maldición! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¿A qué coño venía todo eso? Ha sido efectivo, ¿no? Ibas a venderme, ¿verdad? Se llama improvisación. Dios, ¿quién es ahora poco profesional? ¿Qué quieres decir con eso? Que tú dejaste que Sab se nos adelantara. Tengo mis dudas sobre si mereces el 50%. Lo sabía. Ibas a dejarme tirada. Un leopardo no cambia sus manchas. No sabes nada sobre mí. Te lo advierto. Quien me traiciona acaba bajo tierra. Ahí tienes tu río. Sí. Y ya puede estar ahí tu colega. ¡Mierda! ¡Hora de irse! ¡Vamos! ¡Cesivo! ¡Esto es peligroso! ¡Salta! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Sí? ¡No te pares! ¡Cuidado! ¡Por amor de Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Tenéis mandíbula de cristal! ¡Vamos, chulerías! ¡Vamos! ¡Darles! ¡Varales de seco! ¡Eh! ¿Bien? ¿Estoy bien? ¡Van al río! ¡Van al río! ¡Sigue! 5. 5. 6. 6. 10. 5. 6. 5. 7. 6. 8. 10. 11. 11. ¿Cómo vamos por ahí? Sí, a tiempo. Tocaremos tierra como en una hora. Genial. El colmillo de Ganesh. Entiendo que se ha quedado en la capital de Hoysala. Mira esto. ¿Hubo suerte? No la necesito. Nos vendrá bien toda la suerte posible. ¿Sigues preocupada por el supuesto experto de Asad? Tranquila. Asad nos pisa los talones y no está ya en los Ghats. Además tiene armas, transporte, cientos de hombres. Como decía, tú, tranquila. Parece una especie de llave. Puede. A ver. Vale. El tridente era el arma de Ganesh. El arco y la flecha, la de Parasurama. Y el hacha, un regalo de Shiva. La gran batalla. ¿Qué? La batalla en la que Ganesh perdió el colmillo. Creo que si encontramos estos símbolos, encontraremos el colmillo. No está mal, Fraser. Sí, bueno. Agradeceselo a mi padre. Los mitos hindúes eran su fuerte. Lo has heredado. Estará orgulloso. Casi ha amanecido. Voy a prepararme. Buen trabajo. Buen trabajo. Ya llegamos. Venid hasta aquí para dirimir una discusión. Hazlo por mi tranquilidad mental. Bueno, bonitas vistas. Y mira. Curioso, ¿eh? Siento haber dudado de ti y Chloe. ¿Esto es Joisala? Joisala. No es una estructura moderna, así que estamos en el buen camino. ¿Qué? No me gusta. ¿A ti no te gusta nada? Llevamos casi 100 kilómetros y ni rastro de Asaf. Pues entonces, tal vez así lo sorprendamos. No lo creo. Iré a por el colmillo y tú a por Asaf. Entendido. Nos vemos en el coche. Justo donde lo dejé. Un paisaje increíble.